¿Cuáles son los cuidados que tenemos que tener en cuenta para vivir del arte? ¿Cuáles son los cuidados que tienen otros artistas exitosos que viven del arte para poder crear arte permanentemente? Hola, soy Nahuel García Buscemi de Cómo Vivir del Arte y hoy aquí vamos a conversar sobre este tema Los cuidados necesarios para ser artista y vivir del arte ¿Me acompañas? Para entrar en este tema de cuáles son los cuidados necesarios para ser artista y creador exitoso quiero empezar con una frase de Gustave Flaubert el escritor famoso que vivió en el 1800, el escritor francés y él dijo, sé ordinario y metódico en tu vida para que puedas ser violento y original en tu trabajo algunas personas piensan que él era un tipo aburrido si vos tenés una vida tranquila, ordenada, donde te levantás a las 9 y trabajás ciertas horas hasta las 5, 6, 7 a veces quizás el resto piensen que vos tenés una vida ordenada y lo que te voy a contar yo no varía mucho de todo esto para tener éxito en tu arte hay que ser ordenado y metódico primero lo recomendable es que nos cuidemos a nosotros mismos el ser humano vive dentro de un cuerpo ese cuerpo es nuestra responsabilidad el cuidarlo para cuidarlo en este mismo canal hay mucha información pero te recomiendo que mires un video que te lo voy a dejar aquí arriba en donde hablo sobre 10 formas para incrementar tu propia energía vital y sentirte mejor para poder hacer todas las cosas que vos querés hacer en el día si no cuidamos nuestro cuerpo que va a ser nuestra herramienta de trabajo a la hora de plasmar nuestro arte vamos a vernos inmersos en graves problemas la imagen romántica de un genio creativo que tiene una vida de descontrol, excesos, drogas no existe es una imagen que nos vendieron la mayoría de los artistas que viven del arte tienen una vida equilibrada aunque claro que si nos ponemos a ver a lo largo de la historia hubieron casos excepcionales de artistas puntuales que tuvieron una vida de este tipo y se han muerto muy jóvenes también por lo tanto te propongo que empieces a ver a analizar cómo es la vida que vos estás teniendo en este momento si te ayuda o si te imposibilita a la hora de vivir del arte o de tu proyecto creativo el tener una vida de descontroles y querer vivir del arte es para personas superhumanas que no existen y algunos que quisieron ir en esa línea han quedado en el camino por lo que te comentaba recién por diferentes motivos han muerto y ya no están más entre nosotros ¿por qué? porque se necesita mucha energía creativa para vivir del arte y para tener esta energía creativa lo recomendable es que vos puedas cultivar tu cuerpo y tu mente como te comentaba al principio de este video no solo con herramientas y técnicas sino también con lo más básico que es comer bien dormir bien meditar y tener una vida tranquila y parados en la armonía para que no nos conectemos con el estrés ya que perderíamos demasiada energía en eso y otro punto importante que quiero compartir ahora es que nunca tendrás suficiente energía si la desperdicias en algo más si la desperdicias en lo que sea sea un deporte o sea en mirar series en Netflix o en lectura que no va a darte un aporte para tu arte va a ser muy difícil que vos puedas lograr equilibrarte energéticamente para ser lo suficientemente creativo que hace falta ser para vivir del arte si no nos cuidamos nosotros ¿quién nos va a cuidar? es responsabilidad nuestra como artistas y como personas cuidar todas las áreas de nuestra vida que nos permitan desarrollarnos en nuestro arte y en nuestra vida personal también por eso como siempre me gusta el bajar a tierra esto te propongo que ahora mismo pares el video lo pauses y hagas una lista de las cosas que haces hoy y que te roban tu energía creativa veo que no lo pausaste y no hay ningún problema porque al terminar esta lista de cosas que vos haces y que te roban tu energía te propongo que hagas otra lista donde suplantes cada cosa que te roba tu energía por otra que te brinde esa energía que vos estás necesitando simplemente lo que te propongo con todo esto es que empieces a pensar a concientizarte a darte cuenta de cuáles son tus acciones diarias semanales mensuales que hacen que pierdas tu propia energía y que no puedas crear con la intensidad que vos quisieras no solo crear sino el proceso también de vivir del arte porque el vivir del arte va a consumirte energía creativa y energía vital que si no disponés de esta energía te vas a ver inmerso en graves problemas por esto mismo lo recomendable es que vos puedas encontrar un sistema un método para cuidarte a vos mismo y que puedas regenerar tu propia energía para hacer las cosas cuando hay que hacerlas de la mejor manera posible y disfrutando del proceso como no nos enseñaron desde chiquititos a cuidarnos a nosotros mismos ya es nuestra responsabilidad al ser mayores de edad el empezar a plasmar acciones y estrategias para cuidarnos emocionalmente físicamente y mentalmente también y esta es la responsabilidad y la sugerencia que hoy quiero compartir con vos para que empieces a plasmar esa vida de artista o de emprendedor creativo que siempre soñaste me gustaría saber tu punto de vista con respecto a todo esto que conversé hoy por lo tanto que pensás de todo esto cuáles son las formas que vos usás para cuidarte a vos mismo me gustaría que dejes tu opinión aquí debajo para que la comunidad se nutra y nos podamos ayudar entre todos por otro lado quiero invitarte a formar parte del grupo privado y exclusivo de Patreon donde con regularidad comparto contenidos información exclusiva en video en audio en todo tipo de formatos que no está pública ni en este canal ni en ningún otro lado y por medio del grupo de Patreon también podés acceder a sesiones individuales y personalizadas conmigo para poder potenciar tu proyecto artístico o creativo te lo dejo el link aquí debajo para que cuando vos quieras lo explores si esta información te fue útil dale un me gusta y suscribite al canal que es completamente gratis y todos los viernes y domingo subo siempre un video nuevo por otro lado te recuerdo que actives las campanitas o las notificaciones ¿para qué? para que cada vez que subo un video nuevo puedas verlo en el momento sino YouTube no te lo mostrará también te cuento que podés descargar gratis el ebook como generar ingresos con tu arte desde comovivirdelarte.com que es la página web te dejo también el link en la descripción del video te recuerdo que hemos habilitado ya una sección nueva en el canal en vivo y en directo llamada consultorio para artistas donde voy a analizar tu caso puntual tu proyecto puntual tu arte puntual tu inquietud puntual durante 10 minutos en vivo para darte un feedback y que te puedas ir con un plan de acciones a realizar que te acerquen a tu sueño de vivir del arte lo más pronto posible estate atento a las próximas fechas te recuerdo también seguirme en todas las redes pero sobre todo en Instagram que es la red que más uso y con frecuencia y regularidad subo también contenidos diferentes a los que están aquí en todas las redes estoy como Nahuel García Buscemi que es mi propio nombre pero sobre todo en Instagram como te digo siempre para terminar lo imposible es imposible hasta que alguien lo hace posible y ese alguien podés ser vos mi nombre es Nahuel García Buscemi y esto ha sido todo por el día de hoy nos vemos pronto ¡Suscríbete al canal!